En esta oportunidad, el marco de la nota es la firma del convenio, en realidad la renovación del convenio de lo que es el área de la mujer de la localidad de San Carlos Sud, la semana pasada lo firmó Santiago Valker en el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Este convenio tiene un plazo de 12 meses en el cual se mandan fondos por única vez para lo que es el sostenimiento del equipo, que los fondos se envían en virtud de un proyecto que presentan las chicas que conforman el equipo, que voy a aprovechar la oportunidad para agradecerle la manera en que trabajan, la predisposición, ellas ya hace más de un año que están trabajando, si bien el equipo de niñez ya viene desde la gestión pasada, este equipo conformado por tres profesionales, la abogada Julia Martínez, psicóloga Angelina Olivera y la asistente social Analia Villarroel, la verdad que hacen un trabajo excelente y de parte de toda la comisión comunal eso lo queremos resaltar. Muy bien, bueno, en el marco de esto, un convenio donde el Estado también se compromete a solventar parte de la iniciativa, lo cual habla bien del Estado, en este compromiso de que hay algunas políticas vinculadas a optimizar la calidad de vida de la gente que estén sostenidas. ¿Qué tal, Julio? Un gusto, gracias de nuevo por estar acá. Lo que siempre decimos es que nosotros no estamos contentas con tener más demanda, más llegada de casos, pero lo que realmente siempre destacamos, primero el acompañamiento de la comuna que está presente, que tenemos una continuidad en el convenio, que somos entre las tres principales que ha dado esta continuidad, y lo que significa que incluso la Secretaría ya no es más Secretaría, sino que pasó a ser un Ministerio, lo cual brinda además de más herramientas y la disposición de políticas públicas al respecto, significa un mayor acompañamiento, tanto económico como en el ensamblaje que hay interinstitucional, en lo local y lo provincial. Así que estamos muy contentas con el avance que se da del acompañamiento en general de las políticas públicas. Muy bien, en este caso, ustedes presentan un proyecto en particular y el Estado lo solventa. ¿Cómo te va, Julio? Sí, ¿qué tal? Un gusto, Freddy. Sí, nosotros presentamos un proyecto a principio de año para que justamente se ha evaluado y como lo evaluaron, nos dieron continuidad, digamos, al área. En este caso, ahora el área se llama, no es más área mujer, sino se amplió a género y diversidad, identidad, género y diversidades. Pero sí, presentamos un proyecto. Imagino con todas las problemáticas que conlleva una situación mucho más amplia que el netamente vinculado a la mujer. Sí, exactamente. Y ya estuvimos tratando de ponernos en contacto con las personas que tienen alguna disidencia sexual o no, pero que pueden estar atravesadas por alguna situación de violencia. También este año se firmó el plan Acompañar, que es un programa que el objetivo es fortalecer económicamente y psicosocialmente a justamente, no solamente mujeres, sino también personas de la diversidad sexual en la que estén sufriendo una violencia de género. En caso de atender este tipo de problemáticas fehacientemente, digo, como un hecho concreto y tangible aquí, ¿la interacción es con la comisaría más cercana, es con personal policial, es elevando denuncias ante algún organismo en particular? Nosotros siempre decimos que aconsejamos ante todo que se acerquen al equipo. Nosotros estamos los miércoles de 14 a 18 horas, tenemos en nuestra página de Instagram publicado en los teléfonos para que primero veamos cuáles son las mejores estrategias. Como todas las temáticas de violencia de género, cada caso, si bien hay patrones que se van acomodando y que suelen ser repetidos, es un mundo aparte. Entonces hay que evaluar, de acuerdo primero a la problemática ya presentada, al nivel de violencia que presenta esta situación y a las necesidades que tenga esta persona en particular, cuál es la estrategia más conveniente. Puede ser con la comisaría, puede ser directamente con la fiscalía para pedir medidas excepcionales o puede ser que se agote en un acompañamiento que es del equipo de los resultados que esta persona busca. Lo importante es que también, además del programa que nombró Angelina, que es el programa Acompañar, el equipo viene implementando desde un tiempito más adelante lo que es el programa Potenciar Trabajo. Este programa también brinda una ayuda económica para justamente la violencia económica en ámbitos de violencia por motivos de género. Es un gran motivo que determina que las víctimas queden circunscriptas a ese ámbito. Entonces este programa busca también poder ayudar y colaborar económicamente con programas, emprendimientos o desarrollos de algún oficio que pueda tener esta persona. En este caso, ustedes son las responsables de tomar o recabar la mayor cantidad de datos de esta persona y lo evalúan ustedes para determinar la designación de ese programa o es otro organismo? No, es otro organismo. Nosotras presentamos los formularios, cargamos todos los datos. En el caso del Potenciar Trabajo se carga un formulario, no son compatibles con el Acompañar, pero el Acompañar lo que trae es un programa, un sistema, en el cual nosotros hicimos una capacitación, donde se cargan todos los datos y ellos son los que evalúan y dan el ok si entra o no entra. Imagino que como toda sociedad que va creciendo, todas estas problemáticas que antes eran excepcionales, ahora tienen mucha más frecuencia, son mucho más rutinarias. Sí, creemos que toda esta nueva vorágine de conocimiento, información y teorización sobre las cuestiones de violencia de género, no hay hecho que generen más casos, sino que puedan salir a la luz, que la gente pueda pedir ayuda y que entonces nosotros podamos tender las redes para poder acompañar. También nosotros del equipo estamos realizando una capacitación, que es una diplomatura, una gran oportunidad que organiza la Universidad de Rafaela y en la cual hacemos claramente capacitación en abordaje territorial. que es lo más importante, el contacto directo con la zona, la situación y el contexto de esta persona que lo sufra. Muy bien, bueno, todas aquellas personas interesadas trabajan, ¿qué días aquí los pueden encontrar frente a la comuna? Los días miércoles de 2 a 6 de la tarde, sino también tienen nuestro Instagram, como dijo Juli, y el mail del servicio, que seguramente después lo vamos a pasar para que lo anotes bien y lo puedan agendar. Gracias. 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 Gracias.